un saludo a todos como está como se encuentran nuevo para ganar novio de educación de una plataforma que invertí que no ha invertido mucho porque está esperando sacar de otra plataforma ok y que está pagando bastante bien está dando el 7% diario cabe destacar que las plataformas nuevas que conectemos con nuestra cual ellos siempre después de lo que pasa con golpes les digo vamos a vincular una billetera nueva o que una billetera nueva así nos cubrimos la espalda esta plataforma me gusta bastante ok me gusta bastante he invertido realmente poco porque realmente que lo invertí fue 50 dólares en la computadora no lo hice aquí sino la computadora y eso me genera 50 por el 7% ok me está generando 35 dólares bien entonces te genera 3.5 dólares al día en comisión con la red de meta más pago aproximadamente como 0 50 centavos de dólar ok o a veces realmente menos pero me está generando 3 dólares al día los 50 dólares que invertí en la lacto ok aquí como ustedes saben después que me ha quedado un agua le lo que sigue mi canal suscríbete mi canal era un buen like ok y te puedes ganar 8 dólares completamente gratis en esta plataforma ya te voy a decir cómo vale entonces lo único que no me gusta esta plataforma es que no podemos acumular o que ya están trabajando en eso en una actualización para cambiar éxito lo más porque hay personas que invierten menos de 20 menos de 10 o 10 dólares y no pueden acumular entonces sería bueno acumular para no estar interactuando todo el tiempo con la cual es lo que hay otra cuestión que me que le saltó a la gente un poco fue que cuando conectamos la cual le damos permiso de retirar no sé cuántos fondos en en usb ustedes pueden editarlo y poner el meta más cuánto quieres a usted ponen un máximo ahí de que miren pues 10 dólares nada más poder retirarme igual es ok pero recuerden poner un monto inferior a lo que ustedes están depositando porque si no cuando si quieren hacer una inversión y pusieron por ejemplo el monto máximo de 10 dólares y tú vas una inversión de 50 no les va a permitir porque pusieron eso así que tengan cuidado bien la plataforma como les dije a patrocinante oficial de la fifa world could pueden investigar dna es punto oficial 7% de retiro diario también por ahí dijeron que iban a traer cuestiones del mundial entonces hay que aprovechar lo que hay que ser bien si quieren invertir son libres ustedes cada quien es libre cada uno de eso porque yo abría porque yo abrí el teléfono porque me escribí tanto el teléfono primera algo muy importante para que se vayan ganando de una vez lo que son cuatro dólares gratis para agradecer a todos su apoyo de dna los miembros de este grupo pueden recibir una reducción prioritaria y recibir cuatro dólares cada persona puede recibir una sola vez ok si tú estás en mi telegram ok puedes recibir cuatro dólares de plataforma adicionalmente a eso vamos a cerrar la pública rato me llega un mensaje me molesta bueno eso mucho miro que vamos creciendo cada día adicionalmente a eso aquí te va a salir como un cartelito donde podemos reclamar nosotros cuatro dólares me ayudé a ver lo reclame cuatro dólares completamente gratis yo ya hice un vídeo de cómo reclamarlos ya les dije como y todo lo demás pero ustedes tienen que darle primero aquí arriba firmar un contrato y después y darle el buitrado ok para que no les salga un monte de comisiones loco porque le estaban directo primero firmamos contrato aprobamos le damos aquí arriba después aquí abajo y reclamamos nuestros cuatro horas se va a tener cuatro dólares por la plataforma con mi linda el frío y cuatro dólares por estar suscrito en mi grupo de telera eso sí cuando le voy a escribir a ellos en su grupo de telegram ni broma tienen que estar suscrito a mi grupo para que te ganes cuatro dólares más así que tú verás si te quieres ganar cuatro dólares más la plataforma está funcionando está pagando está bastante buena voy a retirar esto como 007 perdón 0,07 de la plataforma estas personas son las que han invertido ok todas estas personas son las que han invertido entonces realmente estamos bastante bien ok entonces un vídeo corto explicativo dna está pagando está funcionando invertir pero en la otra light o porque realmente que tengo otra billetera que pueden ver acá que es una ficticia x pero tengo mis inversiones en la lacto ok aquí tengo pocas inversiones entonces la lacto está por allá atrás el que conoce mi canal ya sabe dónde meto mis reales allá está la lacto vale entonces vamos a estar probando y voy a estar retirando esta plataforma hay que aprovecharla sobre todo si viene con lo del mundial si viene con lo del mundial ahí sí le voy a meter de lleno papá para aprovechar así que mientras tanto el retorno de inversión mío este aproximadamente 3 vamos a ponerle 3 dólares 3 por 15 días me genera 45 aproximadamente en 17 días recuperamos nuestra inversión así que está bastante bueno sin más que decir esto fue dna plataforma de inversión está funcionando está pagando que te paga el 7 pero realmente no del 7 porque te cuéntale el porcentaje que no están cobrando se vuelve como un 6 así que cuídense gracias por su apoyo su clase que en esos 8 dólares gratis 4 en la plataforma y 4 por estar suscrito en un grupo de telegram y le escriba a ello porque yo pasaron la promoción por el grupo de telen a ustedes mandan el capture mi grupo de tele y de mira puede estar suscrito a este grupo de mero que me ganar 4 dólares más entonces aprovechen los papás cuídense feliz día